Hola que tal Les prometí que el próximo video Iba a ser para enseñarles Mi pompa eléctrica que diseñé Este es el momento Quiero que la vean Si les interesa, si les gusta Me pueden hacer un comentario Me pueden llamar por teléfono Me pueden mandar un correo electrónico Y yo les puedo mandar su pompa El precio es Magnífico Les va a interesar ¿Listos? Muy bien Ok, aquí está Pesa aproximadamente 6 libras Es una wrist bag Que le llaman Esto va en español como una cangurera Va amarrada Alrededor de su cintura Por atrás, en la espalda En la cintura atrás Arribita de las pompas La diseñé de una forma que estuviera práctica Y sencilla Y con mucha potencia Para que dé mucho alto de rendimiento Esta manguera Aquí Este es un aso El air naso Una Un piquete de aire Que usan los compresores normales Aquí le diseñé algo Para que la punta Fui a Home Depot Para que Encontre todo lo necesario Este tipo de pompita aquí De pin Lo diseñé para que le quedara Desde el más pequeño Hasta no grandes El 160 260 350 Y los rounds Que viene siendo el de 6 pulgadas 12 pulgadas 11 pulgadas Entonces prácticamente podemos llenar todos los globos Ok Este es el switch Aquí Este es un switch Si lo ven Muy bien Y está conectado al Al inyector de aire Ok Este globo lo amare Nada más para que no se caiga Lo puedo jalar y estirar Y estos son los cables Del 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 switch Ok Del interruptor Ok Viene hasta aquí La manguera Hice un agujerito Para que saliera Si lo ven Ok 6 6 libras 6 libras Ok Vamos a abrirlo Para que vean Ok Abrimos Aquí está Aquí están mis dos Puse dos compresores Aquí está uno Aquí está el otro 15 PSI Cada uno 15 PSI 15 PSI Y juntos hace como Pues que 30 PSI Suficientes para Llenar los globos En 4 o 3 segundos Ah Tuve flojera De cargar la batería En los videos que subí Anteriormente Ya la usé Pero ya estaba La batería Estaba descargada Como puedo cargarla Pero tengo dos extras Y como está trabajando Toda la semana Pues ya la descargué Y hasta el jueves Siento trabajar Si jueves Entonces Si es que no me sale Un evento antes Pero no quiero Quiero descansar Porque he trabajado Como les había dicho En otro video He trabajado Toda la semana Y haciendo muchos eventos Muchos cumpleaños Y bueno Gracias a Dios Que ahí trabajo Pero ya me duele Mi dedo Mira hasta mi uña Quedó hasta morada De tanto costar Miren como se ve Me duele mucho De estar cortando Mis dedos Como están Miren lastimados De aquí De tanto estar Pues trabajando En los globos Son 4 o 5 horas Continuas Sin parar Y a una velocidad Pues para darle A todos los niños Por eso Es que diseñé Esta pompa Para descansar Un poquito menos Hay unas pompas En el mercado Yo traté de comprarlas Pero la verdad La verdad Es mucho dinero Yo sé que valen la pena Son buena calidad Pero yo me sentí Me sentí Capaz de hacer Mi propia pompa Y hice una investigación Hice unos Unos exámenes Y al final Me di cuenta Que si podía hacerla Y hay una pompa En el mercado Que se llama The Peewee Pump Es la primera Que salió al mercado Tiene muchos años La usa muchos globeros Y vale 800 dólares Tiene Viene Viene con varios accesorios Viene con una Airbrush Una Una Un spike chiquito Para Pues para hacer Diseños chiquitos Más aparte la pompa Y viene con su cargador Y con su batería De 12 voltios Y viene con un motor Nada más Y esta otra Otra compañía Otra Bueno no es compañía Es otra persona Que vende las pompas Que se llama DJ Que vive en Chicago El La La pompa Le puso De Magilum Pump Magilum Pump Tiene dos diseños La primera que sacó Fue de un motor La Single Pump Que le llama Single compressor Y esa la venden Y esa la venden En 300 dólares Sale como 320 Más taxes Pero un compresor Nada más Y esta un poco Muy débil Y sacó otra Que es de dos compresores Que esa la venden En 400 Te salen En 420 Y sencilla Sin cargador Nada más La pura pompa Y es Es Pues Prácticamente lo mismo Y yo mi pompa Pues Es la misma calidad Lo mismo Y te da El mismo rendimiento Y con dos motores Muy fuertes Entonces No te voy a decir Precio Pero te va a salir Mucho mucho Menos Que la de ellos Estamos hablando Bueno 250 dólares Para ser Exactos Depende Depende El modelo De la batería Pero en eso Más o menos Aproximadamente sale Más el envío Entonces Te está dando Una calidad Tremenda Y Vamos a A ponerla Vamos a conectarle Para que vean Que rápido Conectamos aquí Uno Que es el de la Ahí está Ya conectamos La tierra El El Positivo Y ahora el negativo Que es la tierra Conectamos corriente Y tierra Con una mano Es difícil Perdón Perdón Yo no veía Ok Ok Si oyen Ok Ok Y Podemos sacar Un globo Ok A ver si le puedo Meter con una sola mano Ok Ok No puedo Con una sola mano Bueno En fin Como les decía La batería está descargada Pero si les da Mucha potencia Esta es mi Mi pompa Yo la he bautizado Con The The Beanie Balloon Pump Así la bauticé The Beanie Balloon Pump Porque soy Beanie de Twister Con ustedes La pompa De Vicente Vincent Avila Muy bien Entonces si desean Pueden llamarme Escribirme Hablarme por teléfono Y podemos Hacer desacredores A su pompita Muy bien Me despido Me despido otra vez Con ustedes Amigo Vinny Twister Hasta la próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches